Hola que tal soy Arturo, les voy a enseñar a tocar el solo de la canción Héroe de Enrique Iglesias No había podido grabarlo por falta de tiempo pero aquí está Pueden ver en un video aparte donde les puse el resto de la canción Y pues bueno, ahí les va, está muy sencillo Nos vamos a la cuarta cuerda, el quinto traste y vamos a tocar tres veces Y luego nos pasamos al séptimo traste Y del séptimo nos deslizamos al noveno Y luego otra vez al séptimo y volvemos a deslizar Ok, más o menos, ahí va Y de aquí vamos a tocar una vez la cuarta cuerda y nos vamos a la quinta En el mismo traste Ahí deslizamos hasta el séptimo Y aquí vamos a hacer un hammer Ok, muy fácil ahí va Ok, muy sencillo Y luego vamos a tocar la tercera y la cuarta cuerda al mismo tiempo Pero vamos a estar aplastando la tercera cuerda en el quinto traste Y va a sonar así Vamos a deslizarlo hasta el séptimo Aquí lo que hice fue Este, las dos cuerdas Deslizando la tercera hasta el séptimo traste Y luego vamos a tocar la segunda cuerda Aplastándola en el séptimo traste Lo vamos a aplastar la segunda, tercera y cuarta En el séptimo En el séptimo Y vamos a hacer Ok, está muy sencillo Va de aquí Vamos a la En el octavo traste Séptimo Deslizamos hasta el noveno en la cuarta cuerda Y nos regresamos hasta el quinto Deslizando Y al séptimo Y aquí vamos a tocar la tercera cuerda En el mismo traste Muy sencillo Va desde el principio Ok, está muy sencillo Lo pueden tocar Practíquenlo varias veces Hasta que les pueda salir bien Este Y bueno Ahí empieza otra vez El arpegio Ok Y bueno Eso es todo Vamos a tocarlo por última vez Bueno, espero que les haya ayudado Y eso es todo Este, practiquenlo muchas veces Y pues que les salgan muy bien